Bienvenidos a todos, gracias por estar acá en este segundo evento científico. De la Facultad de Medicina. De ahora en adelante le vamos a llamar nada más el evento científico anual, porque eso de segundo, después de 42 años de estar formando gente, no suena muy bien. Pero créanme que ha sido una verdadera lucha montar esto. Y el primer evento fue el año pasado, aprovechando los 50 años de la universidad. Espero que lo gocen. Hay mucho que aprender acá, hay mucho mensaje para todos ustedes que están ahorita iniciando la vida de la universidad, de la carrera. Comenzamos con la misión de la universidad, porque es muy importante que pensemos en esta misión. Nuestra misión es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Siempre digo una misión pequeñita, pero muy comprometedora. Si nos comprometemos a vivir esto, vamos a cambiar a nuestra sociedad. Ya conocen ustedes la Facultad de Medicina. ¿Qué nos hace diferentes a otras Facultades de Medicina? ¿Cómo sentimos nosotros esta diferencia? Tenemos un pensum innovador. Tenemos espacios innovadores y tecnologías. Metodología hands-on para aprendizaje. Catedráticos de renombre mundial. Exalumnos destacados. Acreditación internacional. Well-being y networking. En el año 2013, nos dimos a la tarea, gracias al apoyo del ingeniero Giancarlo Ibargüen, rector de la universidad entonces, de revisar el pensum de la Facultad de Medicina. Y resultado de esta reunión que se llamó la Antigua Forum, fueron tres días dedicados específicamente al estudio del pensum de la Facultad, al cual asistieron renombrados educadores internacionales, nacionales, catedráticos de la Facultad de Medicina, alumnos distinguidos y graduados distinguidos. Fueron tres días excitantes, estimulantes, que dieron como consecuencia los cambios en el primer año de la Facultad de Medicina, en el 2016, y luego la introducción del pensum integrado por sistemas, que ustedes ya lo están viviendo. La primera promoción de este pensum creo que se graduó este año. Ahí tienen unas imágenes del evento. Fue realmente estimulante. Vino gente de Harvard, de Colorado, de McMaster, de King's College, y también otros investigadores independientes, 20 Under 20. Hay un grupo de investigadores jóvenes en los Estados Unidos, que se les llama 20 Under 20, o sea, los 20 investigadores más prominentes de los Estados Unidos menores de 20 años. Tres de ellos estudiaron con nosotros y dimos con este nuevo pensum que ustedes ya están viviendo. Es muy innovador. Ustedes ya conocen esta estructura, saben que tenemos ciencias básicas en área clínica a partir del cuarto año, y luego tenemos ejes transversales, que son ética, investigación y conducta. El pensum lo voy a obviar, ustedes lo conocen ya de memoria, pero importantísimo que vean el primer año de la carrera. Ese fue un cambio trascendental, porque comienzan con muchas matemáticas, física y química, y eso se va bajando, va disminuyendo, mientras que biología, que comienza poco, aumenta, y al final del segundo semestre, casi todo el año es biología. Tenemos este tipo de afiliaciones con todas las universidades, no con todas, pero estas son las más frecuentes, son las con las que más interactuamos. Notarán que está ahí Pensilvania, Utah, LSU, muy importante para nosotros, Harvard, la Universidad del Sur de Alabama, es una forma importantísima, nos ayudó muchísimo para los cambios de pensum, y recientemente, tan reciente como cuatro o cinco años, se nos abrió Europa, a través de Javier Fernández Laschetti, que fue vicerector académico acá, está de vuelta a España, se nos abrió la Comunidad de Madrid, y los alumnos, ustedes, están teniendo la potencialidad de derrotar por hospitales de Europa, España, específicamente, los mejores hospitales de Madrid. Así es que, estamos siempre luchando por lograr mejores lugares, también, tenemos, estamos asociados a BSLO, que es una entidad grande para intercambio de alumnos. Tenemos, avalamos, avalamos siete especialidades, verán ustedes ahí, el programa de cuidados paliativos intensivo pediátrico, dermatología y radiología, y oftalmología. Dermatología y oftalmología son las más antiguas, muy importantes, muy renombradas, muy prestigiosas, muy peleadas, estas dos especialidades, reumatología, hematología, oncología pediátrica, y medicina interna. También tenemos el gran orgullo de ser, oficialmente, representantes de la American Heart Association, en BLS, Basic Life Support, y en ACLS, Advanced Life Support. Todos, todos los alumnos de la facultad, están, se les invita a tener el BLS antes de entrar al área clínica, muy importante que lo hagan, y sería ideal que tuvieran el ACLS en cuarto año, pero a veces no se puede por la dureza del rigor académico, pero sí, antes es un requisito de graduación, pasar el ACLS, y ahí tienen las acreditaciones que les dan por dos años, las cosas pueden renovar, y tienen validez mundial. Los que van a Estados Unidos, ya van con su ACLS ganado. El programa de Wellbeing, esto es algo que nos diferencia muchísimo de cualquier otra facultad de medicina. Como ustedes dicen, o ven ahí, dicen, les preguntan su opinión, ustedes tienen la posibilidad de acercarse a tutores, nombrados por Wellbeing, si tienen algún problema de tipo económico o conductual, temprano, a consultar qué les está pasando para tener ayuda. También se encarga de las reuniones de fin de año, y muchas prácticas motivacionales, etcétera. Desde que está Wellbeing, nuestros problemas con alumnos de los primeros años han bajado enormemente, porque consultan a tiempo. Tenemos un programa con Tulane University, que es una doble titulación. Durante que están sacando su carrera, tienen la posibilidad de inscribirse en el MBA, Master of Business Administration, orientado a salud. Los harán mejores administradores de su tiempo, de sus clínicas, y tal vez también de otros lugares. Más o menos cinco alumnos se gradúan cada año de este pensum. Es algo muy innovador. Excelentes relaciones con la Universidad de Tulane y con la Escuela de Negocios del Campus Central. Acreditación Internacional. Esto parece algo muy sencillo, pero somos la primera facultad de medicina en Guatemala y casi en Centroamérica, casi al mismo tiempo con Costa Rica, que logramos la acreditación internacional. El que les habla tuvo que pasar un examen que se llamaba el ICFMG, como todos los que queríamos ir a Estados Unidos a tomar una especialidad. Ese examen era difícil y se pasaba, se tomaba aquí en el IGA y entraban 600, 700 alumnos, pasaban 10 o 12. Eso fue cambiado después a Step 1, Step 2 y Step 3, que es lo que ustedes han estado oyendo, ¿verdad? Ciencias básicas, clínicas y la práctica médica. Pues ahora este requisito es que hay que venir de una facultad de medicina internacionalmente acreditada por la World Federation of Medical Education. O sea, no es algo fancy, no es solo porque estamos acreditados, es que es algo necesario para que ustedes puedan salir. Entonces, tenemos el gran orgullo de que el 22 de mayo fuimos acreditados después de cuatro años de intenso trabajo, innumerables cantidades de horas de trabajo y es un daño que no vamos a quitar nunca. Fuimos la primera facultad de medicina que lo logró. Ya vendrán las otras, todas se tienen a acreditar. Hay que acreditar si quieren que sus alumnos vayan afuera. Y es Estados Unidos y es Europa también. Aquí tenemos el día que se comunicó. Algunos de ustedes deben estar acá en este salón cuando se comunicó la acreditación. Y aquí está el grupo. Miren, todos, todos ayudaron, todos participaron. Ustedes también, los alumnos, tuvieron que tener un par de sesiones de esto de acreditación. Es imposible y sería para mí imposible nombrarlos a todos. Pero hubo tres equipos a partir del 2018 para la acreditación. y a todos les doy mil gracias. Esta es la plaqueta que nos fue entregada, creo que fue el 21 de julio, vino la vicepresidenta de Comaem, Comaem es la agencia mexicana de acreditación que nos fue asignada por la World Federation. Nosotros no solicitamos quién nos iba a acreditar. Nos dijeron a usted, nos va a acreditar, Comaem, como a toda Latinoamérica. Y esta plaqueta es motivo de gran orgullo para nosotros. El centro de simulación. Somos pioneros en simulación en Centroamérica. Solo Panamá, en el Gorjas, en Panamá, tienen simulación. Me parece que Costa Rica ha comenzado también ya. es importantísimo. Es un paso adelante. Estar acreditados y tener un centro de simulación nos sitúa en un peldaño diferente. Las escuelas de medicina de Estados Unidos, todas tienen simulación. Desde el primer año hasta las residencias. No termina con la graduación. Los residentes siguen simulando, sobre todo los quirúrgicos. Pueden ensayar sus operaciones en simuladores. Aquí nosotros tenemos este centro avanzado de simulación, el cual inició en el 2014 y ahora estamos ya en el casi nueve años y vamos a crecer. Estamos ya ampliando esta posibilidad. Ustedes ya han pasado sus simulaciones ahí. Las simulaciones están y deben estar integradas a todas las materias o casi todas las materias del prensa desde el primer año. Estamos luchando por eso. Anatomía virtual. Ustedes saben que era imposible en Guatemala por cambio de leyes obtener un cadáver para fines de educación. Antiguamente no. Antiguamente se conseguían muchos cadáveres. Ahora es prácticamente imposible. Entonces se encontró una agencia que se dedica a proveer cadáveres a las universidades en los Estados Unidos. Se hicieron todos los trámites legales, es el caso, en salud pública, en fin, todo lo que nos pidieron y se importan ahora cadáveres. Comenzamos en el 2020 con dos cadáveres, ahora hay cuatro cadáveres y somos la única de nuevo en la Facultad de Medicina ahorita que ha retomado la disección cadavérica a pesar de que pues entendemos que la anatomía virtual vino a llenar ese gran vacío en los Estados Unidos también. Así que siéntanse muy orgullosos de tener esto. Costó mucho. Tengo un videíto pero lo voy a hacer. Ahí está. Ya han visto algunos de sus compañeros ahí. No es que con la disección vayan a saber toda la anatomía pero van a tener la posibilidad de tocar, de textualizar su aprendizaje y de comprender las relaciones en vivo, digamos en vivo. Recientemente con grandes esfuerzos la universidad implementó las clínicas de salud aquí pegaditas a la Facultad de Medicina. Estamos ya comenzando a tener mucho éxito ahí en Medicina. Está integrada la clínica con psicología y con nutrición. Ahí van a pasar todos los alumnos de quinto año en la rotación Hospital de la Universidad de Madrid. Hospital Esperanza y ahora clínicas de salud de la UFM. Vemos mucho potencial ahí y creo que va a ser una cosa muy importante para ustedes. y por qué no decirlo Bárbara Bárbara nos cambia la vida nos ha cambiado la vida a todos van a pasar cuatro meses ahí viendo la realidad nacional y poniéndonos en contacto con las necesidades de salud pública del país y también aportando porque muchos de ustedes tienen grandes ideas y promueven cambios en salud pública ahí tenemos el Centro de Salud Bárbara los cursos de epidemiología y antropología médica y salud comunitaria que se dan en ese mismo periodo de tiempo al mismo tiempo que ustedes ya atienden gente ahí por si lo saben dicen los doctorcitos del amarro dice la gente ahí vamos al hospitalito de los doctorcitos del amarro son todos ustedes algo muy bueno para la Facultad de Medicina bueno tenemos instalaciones a partir del año 2019 de primer orden este salón que le llamamos salón virtual o salón de TVL de Team Based Learning saben que estamos tratando de implementar con la modificación de Pensum el PBL el Program Based Learning y el TVL Team Based Learning son nuevas formas de aprendizaje que son muy importantes y van a ir creciendo se requiere un gran cambio no solo en la mentalidad del estudiante sino en la mentalidad del profesor convertirse de un profesor que da conferencias magistrales a un profesor que se vuelve de enseñanza activa es un gran paso entonces es por eso tenemos integrado un sistema también de educación docente continua y los profesores están todo el tiempo recibiendo cursos y esto va esto es una gran diferencia LogosMed lo han oído que es eso de Logos tienen que tener 100 Logos para graduarse el texto ahí lo que nos dice fue lo que el ingeniero Giancarlo Ibargüin introdujo este este método en en la escuela de negocios y en otras facultades en el campo central y nosotros lo tratamos también con su aporte y con su guía a la facultad de medicina y se trata de entregar conocimientos que no están estrictamente en el pensum pero están relacionados con la facultad de medicina redondearles su conocimiento y mejorarles su integral más conocimiento aquí están son bastante populares hay unos que son muy populares ahí el ingeniero Morales se encarga de eso bueno las metodologías de aprendizaje creemos nosotros en los cambios en la educación médica ya no se trata de venir a oír al gran profesor que les hable dos horas y les entregue lo último porque él lo sabe muy bien lo va a entregar muy bien ustedes les va a parecer excelente la conferencia van a tomar notas pero los seis meses van a saber solo el 10 o 20% de lo que oyeron en esta plática mientras que ustedes viven un tema si ustedes lo lo trabajan eso les va a quedar entonces es el gran cambio que hay en enseñanza en la cual estamos empeñados los ambientes de la U pues ya los conocen tenemos tenemos también un pequeño laboratorio de biología molecular otro gran esfuerzo estamos ya a punto de obtener un secuenciador de ADN estamos en las negociaciones para eso y estos son los ambientes de la facultad de medicina pensamos que se les provee un ambiente agradable de educación la facultad de medicina se empeña que tengan ustedes una vida universitaria agradable la carrera es sacrificada y va a ser sacrificada todo el tiempo ser médico requiere tener dedicación al servicio y entonces nosotros pensamos que es importante que ustedes tengan una actividad adecuada que tengan una vida normal bueno y lo que yo digo es que formamos muchos buenos médicos que gran cantidad de médicos van al extranjero y obtienen especialidades pero muchos de ellos regresan y los que regresan están en todas las asociaciones médicas de guatemal liderando cardiología ortopedia medicina interna pediatría you name it como dicen los americanos mencionen una asociación guatemalteca y ahí hay uno o dos médicos líderes graduados de esta facultad de medicina mencionen particularmente la cardiología intervencionista contamos con aportes importantísimos el doctor Federico Antillón que es el secretario del consejo de facultades un hombre que ha hecho grandes cambios en guatemala digamos pues que no es solo él pero realmente por su esfuerzo y su participación existe un OPP ustedes saben que es un OPP la unidad pediátrica de tratamiento de cáncer 150 niños menos mueren al año de leucemia desde que está uno trabajando él tiene grandes asociaciones con la Universidad de Colorado y tenemos programas en conjunto y es un lugar modelo de aprendizaje y además estimulante para que ustedes sepan que se puede hacer muchas cosas en Guatemala Federico Antillón muy modesto muy importante Sabrina Asturias ya les habrá dado clase a algunos de ustedes es una joven graduada cirujana muy entusiasta actualmente es la jefe de cirugía de emergencia en el hospital Roosevelt y es la profesora de ustedes en lo que se llamaba antircirugía experimental que es ahora los primeros pasos de cirugía aquí ya fue laureada en los Estados Unidos por su trabajo y dedicación a llevar buena atención médica a clases necesitadas me imagino que por el trabajo de Schutberg tenemos que mencionar a varias personas que nos han apadrinado en todos estos cambios la doctora Patricia de Molina la doctora es graduada de la primera promoción de esta facultad de medicina y solo les leo lo que está aquí este recuadro en negro es la primera mujer hispana y la 88 presidenta de la sociedad estadounidense de fisiología una de las sociedades científicas más grandes y antiguas de los Estados Unidos la doctora contribuye con nosotros enormemente nos ha recibido alumnos allá nos ayudó mucho con el proceso de cambio tenemos mucho que agradecerle a la doctora Patricia Molina está pendiente siempre de su facultad no se olvida de su facultad de medicina el doctor Benjamín Estrada Mincho como le decimos cariñosamente es médico y cirujano graduado de la UFM en 1990 y es asistente de decanatura en educación médica hay una especialidad que se llama educación médica profesor y vice chairman of pediatrics perdón lo voy a leer en inglés lo voy a leer más rápido division director pediatrics infectious diseases en la Universidad del Sur de Alabama también está muy pendiente de nosotros tenemos mucho que agradecerle él tuvo particularmente mucho que ver con los cambios específicos en el peso muchas dudas nos resolvió y por qué no mencionar a Antonio Cabrera Antonio Cabrera es un graduado también de la facultad de medicina que es brillante es graduado en 1998 y actualmente chief division of pediatric cardiology es jefe de la división de cardiología pediátrica en el Intermountain Primary Children's Hospital Heart Center en la Universidad de Utah tanto el doctor Estrada como la doctora Molina y como el doctor Cabrera están muy pendientes de la facultad de medicina nos reciben a muchos de ustedes para que roden allá y les dan una esmerada guía y tutela tenemos mucho que agradecerle Antonio él fue cardiólogo en el centro médico de Texas en el Texas Children's Hospital y de ahí se movió a ser jefe de departamento digamos en Children's en Utah y no tengo la fotografía pero la tenemos en persona acá a la doctora Laila Wock brillante graduada de la facultad de medicina destacada researcher de especializada en facial diseases que estuvo no me recuerdo cuántos años en Baylor y se acaba de mover a un puesto muy importante en Atlanta ¿sí? por eso decimos que tenemos profesores y tenemos graduados distinguidos y es cierto un resumen lo llamamos la facultad de medicina en números se fundó en 1990 1977 la duración de la carrera actualmente es 6 años eso fue otra consecuencia del análisis del pensum la hicimos más eficiente tenemos 125 catedráticos que trabajan y la membresía son 300 son la escuela de medicina más pequeña las otras tienen 5 mil alumnos en total mil alumnos en primer año en fin estos somos nosotros no estamos interesados en números estamos interesados en resultados estamos interesados en calidad ustedes tenemos aproximadamente 130 aplicantes al año se inscriben 60 alumnos se admiten como 80 a esa diferencia tenemos que achicarla ha ido cambiando el porcentaje de mujeres y hombres y tenemos ahora un porcentaje en la última evaluación que hicimos de 69% de mujeres y 31% de hombres no se asusten esta es una tendencia mundial las mujeres están optando más a la carrera de medicina en todo el mundo y hay un país en Europa muy grande que el 70% el 70% de médicos son mujeres logramos graduar 80% de los que ingresan también es un récord tenemos 17 convenios activos con facultades de medicina el 70% de ustedes logran ir a cursos electivos en el extranjero en Centro de Salud Bárbara se atienden por año 4.135 pacientes en promedio hay años de más y menos hemos graduado 1.182 médicos al momento que se preparó esta conferencia y tenemos la presencia de alumnos o desgraduados en los cinco continentes hay gente trabajando en África en Australia en Europa Estados Unidos Canadá en Sudamérica no tantos pero ahí bueno entonces espero que gocen mucho al meeting que se sientan muy orgullosos de estar donde están que trabajen mucho para mantener su calidad seis años se pasan rápido van a tener diferentes desafíos después de estos seis años pero vale la pena todo esfuerzo que están poniendo en su formación aquí tenemos la ceremonia de la bata blanca a la cual yo le doy mucho énfasis como recordarán porque es llamarlos a la atención de la gran responsabilidad que tiene ponerse una bata blanca significa tienes la vida de muchas personas en tus manos y aquí tenemos una actividad de well-being creo que de cierre de curso yo voy a parar acá porque ya me están diciendo que me pasé de tiempo muchísimas gracias por estar acá que tengan dos días favorosos aplausos